Esta es otra dimensión, comenzó una nueva era La gente rapera, quiere vacilar y las mujeres solteras Preparadas para aguantar la presión Esta es otra dimensión, donde la gente rapera Quiere vacilar y las mujeres solteras No saben que lo hacemos con orgullo y sin pena Preparados para aguantar la presión Esta es otra dimensión, los tiempos ya no son como antes Ahora se busca la satisfacción Sin miedo y sin compasión, analice la situación Y ahora hay mujeres que pagan por un rato de pasión El mundo cambió, la música evolucionó No, no se puede dejar, ponte al día en el micrófono Como no, a ellas les encanta ponerse a bailar Cuando entenderán que hay que soltar un rato el celular Me despierto en la mañana, paso la mañana en cama Pasa que me duermo tarde cuando baja el panorama Hagamos a un lado el drama, viendo la pantalla plana Pienso en hacer lana para gastar el fin de semana Una botella de ron para elevar el reventón Pero ellas prefieren vodka, ya saben como son Se ponen loquitas, suave al ritmo de la percusión Gente afirma que se trata de otra dimensión Será mejor que la llevemos con cuidado Mente alerta, atento y preparado Sabemos que estamos siendo manipulados Por un sistema más tañino que los enlazados Será mejor que la llevemos con cuidado Mente alerta, atento y preparado Sabemos que estamos siendo manipulados Por un sistema más tañino que los enlazados Esta es otra dimensión, comenzó una nueva era La gente rapera, quiere vacilar y las mujeres solteras Preparadas para aguantar la presión Esta es otra dimensión, donde la gente rapera Quiere vacilar y las mujeres solteras No saben que lo hacemos con orgullo y sin pena Preparados para aguantar la presión Si estamos en ambiente, hey DJ, ponle play No dejes que vaya en descenso, mayday, mayday No tengo la cuenta bancaria de Dr. Drake Pero te puedo estallar una rima, late 1, 2, 3 S.O.S. Estos tiempos la niñez ya está informada del sexo A la edad de 10 Yo no digo que esté mal, no reprocho que esté bien Pero aguanten el golpe del tren que viene a más de 100 Esto es normal, despierten 2013 Las nenas a los 15, la fiesta les amanece Los dulces son más caros, la moda nos enloquece Saber que la televisión solo nos embrutece La mayor parte del mundo estamos siendo manejados Puede que nos enteremos, pero no le demos cuidado Evolucionados, inconscientemente gobernados Estapemos una chela y brindemos alborotados Esto es otra dimensión, comenzó una nueva era La gente rapera, quiere vacilar y las mujeres solteras Preparadas para aguantar la presión Esto es otra dimensión, donde la gente rapera Quiere vacilar y las mujeres solteras No saben que lo hacemos con orgullo y sin pena Preparados para aguantar la presión